Nunca pensé que se fuera a ser el titular el día de las elecciones que ganamos y que salía el primer congresista abiertamente de Colombia porque después de tanto recorrer en esto y de estar tan fuera del clóset hace tanto tiempo para mí es algo ya normal, que eso es lo que yo siempre digo, que ojalá para toda nuestra comunidad eso fuera así y todos pudiéramos sentirnos tranquilos y relajados frente a una cosa que es realmente normal. Creo que no, creo que abiertamente voy a ser el único hombre pero de que hay, los hay, como decíamos ahorita yo creo que muchos caminan rapidito pero eso debía haber mucha gente, es que somos muchos, estamos en todo lado, es natural. A mí me empujaron del clóset, yo no salí, a mí me aventaron porque cosas de la vida, estaba yo un día llegando a mi casa como a las 5 de la mañana de una fiesta de la universidad, pues esto fue ya terminando la universidad y me acuerdo que entro a la casa y mi mamá estaba en la sala y me dice, Mauricio venga que tenemos que hablar entonces yo dije, ya está ahora, me va a vaciar por llegar a esta hora a la casa entonces ella se siente y me dice, ¿usted es gay? pues esa pregunta a las 5 de la mañana, después de llegar de bailar yo decía, me cayó el mundo encima y me acuerdo que yo le pregunto, ¿por qué? ella me dice, no, solo respóndame entonces yo le digo, sí se sentó, le dijo a mi hermano, a mis tías, ella me terminó de sacar porque dijo, estoy cansada de que todo el mundo me diga ay, Mauricio y la novia, ay, mi hijo ya se casó y él, ay, mi hijo y la novia y mamá dijo, yo estoy cansada que me pregunten eso porque yo siento que además la gente ya sabe porque claro, las hijas y los hijos de las amigas de mi mamá obvio en la universidad ya se van dando cuenta entonces mi mamá dijo, yo voy a empezar a responder, no, él es gay y tiene novio dije, madre, yo no esperaba que eso fuera así y así fui saliendo del clóset sin darme cuenta ella me ayudó mucho a salir frente a mucha gente que le preguntaba y decía, si usted se siente orgulloso, yo también porque usted es mi hijo me acuerdo que una vez mi mamá se fue de viaje y nos dejó la casa sola mi hermano se fue para Cartagena y yo me quedé y teníamos la señora que nos ayudaba, que era interna y mi mamá le dice, esté muy, muy atenta a Mauricio y ella dijo, sí y yo hacía reuniones en mi casa, con amigos mi mamá en ese entonces no sabía cuando mi mamá llega de viaje le preguntan a Nidiecita bueno, Nidiecita, ¿cómo se partó? se portó Mauricio y ella le dice, mire, usted puede estar tranquila ese muchacho es muy juicioso, solo trajo amigos aquí no entró ninguna mujer así que usted puede estar tranquila y mi mamá lo que quería oír era el contrario mi mamá lo que quería oír era él vino con treinta amigas, se quedó seguro en el cuarto con alguna ella por dentro decía, esto ya no está funcionando yo no había vuelto a tener novidad ni nada fui un funcionario público, el primer funcionario público que abrió su orientación sexual públicamente cuando yo estuve a cargo de una entidad pues lo primero que hice en la fiesta que se dio de diciembre que todos recogimos entre todos un dinero para hacer un agape lo primero que hice fue llevar a mi pareja y contarles a todos yo ya estaba recién en esa entidad entrando y una vez dije, para evitar que la gente empiece a especular pues yo he llevado esto abiertamente hace muchos años estábamos haciendo una rifa y entonces había que imitar la persona que uno sacara de esa bolsa y la gente tenía que averiguar quién era entonces yo saco y me sale Shakira entonces yo digo, yo podré no bailar como Shakira pero haré mi mejor esfuerzo inspirándome en Piqué entonces todo el mundo se quedó así callado y se quedaron y dijeron, bueno, sí o no y una vez dije, vea, yo una vez les cuento este soy yo, este es Mauricio Toro esta es mi pareja, 11 años y este es el gerente de la entidad en el colegio es supremamente duro porque te toca jugar fútbol así no quieras porque tienes que estar tratando de camuflarte yo ni me hacía adelante, ni me hacía atrás yo trataba de ser lo más invisible posible que pudiera en el salón para evitar que alguien se fuera a dar cuenta de mi orientación sexual de hecho yo siento que yo salí muy tarde del clóset porque yo salí terminando la universidad la mejor historia de la vida de uno es la universidad es uno de los momentos más chéveres donde uno sale, donde uno fiestea, donde uno conoce gente donde uno tiene sexo, donde uno se da besos donde uno sale al cine, donde uno hace planes románticos de comer y tener que estar solo por disimular era supremamente complicado pero no puede uno salir cogido de la mano con su pareja tranquilamente en la calle hoy ha evolucionado pero eso no es una cosa que uno puede hacer tranquilo si hemos visto casos de parejas que sacan de un centro comercial por solamente darse un beso cuantos cientos de heterosexuales se sientan y hacen mucho más que eso y estábamos en la universidad y él me invita me dice venga que van a venir los amigos a conversar y a hablar y nos tomamos algo y pues entra él ese día y no me cayó muy bien porque venía como de mal genio yo no sé y me tocó al lado entonces me tocó conversarle porque yo soy muy conversador entonces empecé a hablar y me acuerdo que tenía gastritis y yo le dije mi abuela me recomendó una granadilla en ayunas fría todos los días durante un mes si se pasa un día tengo que volver a empezar y así empezó la relación porque al otro día me llama y me dice usted que fue lo que me dijo que me tenía que tomar pues nosotros llevamos 12 años de relación este año no nos hemos casado ni tenemos intenciones de casarnos no vivimos juntos ni tenemos por ahora planes de hacerlo y no queremos adoptar hijos aunque creemos que eso es un derecho que tiene que tener cualquier colombiano y por eso defendemos el derecho a la adopción sin embargo no está dentro de nuestros planes yo personalmente no quisiera tener hijos porque mi plan de vida pues va enfocado en otro sentido y no en eso para mí el amor es simplemente el amor el amor es como poner muchos vasos de agua todos con un amor distinto el agua no se distingue de cuál es de dónde viene por lo tanto uno ama a una persona como cualquiera el ser humano ama a muchos así que yo no le pondría color yo siempre he dicho que la agenda de nosotros es una agenda supremamente amplia que incluye además a la población LGBTI pero no exclusivamente y ya no estoy solo ya hay gente que ha avanzado mucho en el caso pues de Angélica, de Claudia de varias personas que se han metido en esta misión porque también en el Congreso hay defensores de la igualdad y yo creo que la tarea de nosotros es empezar a defender los derechos LGBTI porque en este país no pueden seguir existiendo personas de diferentes categorías ¡Gracias! 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 ¡Gracias!